... ...otro concierto y otro éxito... ...en la noche del jueves las paredes de piedra del Hospital de Santiago... ...vibraban con otro nuevo recital de música cinematográfica... ...y no cinematográfica que se celebraba en Úbeda... ...el concierto que contó con la interpretación de compositores invitados al festival... ...como Mark Isham, Carles Cases, Christopher Lennard, Blake Neely y Michael Kamen... ...incluyó piezas de Adam, The Pacific, Robin Hood o Don Juan de Marco. ...y el ritmo de la Universidad de Santiago... ...y el ritmo de la Universidad de Santiago... Gracias por ver el video 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 I do Do it for you Do it for you 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 You